Los tenemos bien leídos, sabemos qué es lo que se está planteando rumbo al 24 y que quieren que sea una elección de odio y de miedo. Y no les vamos a dar el gusto, porque en Movimiento Ciudadano hemos decidido ser esperanza frente al miedo, ser alegría frente a la desilusión, ser felicidad frente al desamparo que hay hoy en el país por la violencia, por la precariedad. Vamos a ganar en el 2024, se los dije, sonrían porque vamos a ganar y no vamos a actuar como ustedes. Va a haber pluralidad, va a haber respeto al disenso, va a haber respeto a quien piense distinto.